Estamos en Jam Session recorriendo las calles de la ciudad de la furia para entrevistar a algunas personas y preguntarles ¿Cuál fue el lugar más raro donde durmieron? ¿Y por qué? ¿Cómo llegaron ahí? Y preguntarles ¿Cómo es su almohada? Si les gusta su almohada o les da lo mismo dormir en otra almohada o tienen alguna preferencia Yo les cuento, la mía es una almohada de esas que vos ponés en la cabeza y como que se achata y cuando sacás la cabeza vuelve a subir, como que está muy buena Se las recomiendo, no sé el nombre, perdón Acá vamos a ver las respuestas de los demás ¿El lugar más raro donde dormí? En una estación de bomberos, en un viaje en carretera Llegamos porque bueno, nos agarró la noche en la carretera y bueno, tuvimos que parar y era el primer sitio que estaba En una estación de tren, estaba haciendo justo el servicio militar Del tren salía como a 8 horas después que llegué a la estación, entonces tuve que dormir ahí Bueno, en una plaza ¿En una plaza? En una plaza de un pueblo porque no había chequeado bien la info con un hotel Porque había salido el boliche y no tenía dónde quedarme Estaba a descansar un poco En un colectivo terminé en campana Una vez dormí en el patio de mi casa porque no podía abrir la puerta, no podía meter la llave Estaba muy ebria Dormí en la casa de un amigo y me desperté en la otra, en otra casa No hay registro, ¿qué pasó ayer? Estaba borracha Lo recuerdo, estando borracha por ahí Una vez en el placar de mi casa Una vez dormí en una estación de tren porque no venía el tren Me colapsé porque estaba preparando para un final y bueno, cuando me di cuenta estaba dormido entre la mitad del placar y le metí al piso Me gustan las almohadas altas Claro, no tengo una almohada que le dicen inteligente No, tengo mi propia almohada pero tengo varios almohadones chiquitos Tiene así como, viste, que hace así como una hendidura Es la misma que tengo yo Espectacular Recomendabas, ¿no? Sí, 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 sí Porque hace bien a la cervical Sea muy esponjosa del tipo grande Las comunes pero dobles De pluma Oh, yo tengo una locura con las almohadas Una que sea cómoda Cualquier almohada porque me la pongo en la cara O sea, no duermo con almohada O sea, duermo así tapada con la cara Cualquiera que sea blandita Sí, y una abrazar Bueno, como vieron, la gente durmió en lugares muy raros Un poco bizarros Muchos que se pasaron de alcohol y de joda ¿Y vos en qué lugar raro dormiste?